Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Jacob. En esta ocasión les presento el tercer y último capítulo del año del podcast, El Último Beso de Evangelion. Así que estaremos hablando de este anime tan particular, tan relevante y tan extrañamente curioso porque las virtudes que muchos destacan no son precisamente una virtud, pero eso ya la veremos más adelante. Solamente como una preparación de todo este terreno, debo decir que justamente quiero traer una cosa que en el podcast pasado pregunté. Cuando yo decía que la pregunta importante era decidir qué era lo que la vida valía o cuál era, mejor dicho, lo que hacía que la vida valiera, ese es donde tenemos una pregunta que va a ser bastante importante para esto. Justamente, la pieza musical que estamos escuchando tuvo un compositor que era bastante admirador de un filósofo prusiano, o alemán como lo quieran llamar, llamado Arthur Schopenhauer. La pregunta que dice de qué es lo que hace valiosa a la vida, perfectamente le diría que no es nada de eso, no existe, no hay, no pienses en ello, simplemente es una ilusión, es una mentira. Para Schopenhauer, la idea de la vida es algo bastante terrible. Diría que este mundo es algo que no tiene ni un pequeño átice de divinidad o de algo bueno, simplemente sufrimiento, dolor, tragedia, y algo inconmensurablemente difícil de sustentar, y sobre todo de creer que hay un sentido verdadero. Para él, la interacción humana se puede reducir en que buscamos la complementación del otro, ese calor humano, esa sensación de no estar incompletos, pero a la vez, mientras más nos acercamos, nos hacemos daños a nosotros mismos y al otro, por lo cual es algo complicado de manejar, buscando una especie de punto medio donde el dolor no sea tanto y se compense con ese calor que estoy buscando. Al igual que también para él, la realidad que tenemos no es tal cosa. Para él, esta realidad simplemente es un engaño, es una pura representación. La verdadera realidad, o en sus palabras, la voluntad, no es otra que simplemente destructiva, es algo que va acabando con todo. Preguntar por una razón de ello o querer buscarle una razón es simplemente estar errado, ya que qué sentido tiene algo que simplemente es. Eso escapa de buscarle algún sentido a esto mismo, por lo cual la razón queda en un plano increíblemente poco importante. Pero, igualmente hay un par de soluciones a esto. Uno de ellos es simplemente el arte. El arte puede ser una vía de escape con la que podemos lidiar con este sufrimiento eterno que hay en este mundo. Sobre todo, la música. Aunque igualmente pueden ser cosas como la pintura, la tragedia, referida sobre todo al teatro. Y es esa misma manera de entenderlo. Al igual que otra que es bastante curiosa. La relajación o la paz de la mente. Al llegar a ese punto, es donde verdaderamente se puede decir que alguien es feliz o se acerca mucho a la felicidad. Algo que no existe en sí en este mundo, o al menos en su visión. Ya que la verdadera felicidad, al menos en su idea, es simplemente el no existir. El no ser. Que todo esto, simplemente como una explicación, es que él tomó mucho del budismo. Igualmente otras ideas de oriente. Y las implementó en su filosofía, por lo cual tenemos una idea bastante curiosa si lo queremos ver así. Pero no solo eso. También tenemos que mencionar a alguien más. Sigmund Freud. El mismo psicoanalista. Él mismo tiene un par de ideas interesantes que viene... Viene bastante bien el poder refrescarlas y traerlas para esta conversación. Sin hacerlo tan complejo, su estructura de la psique, o de la mente humana, es bastante curiosa. Él la partía en tres partes. Para ponerles un ejemplo y que esto quede de una manera bastante clara. Imagínense a alguien que es un jinete. Tiene a dos caballos. Tiene que completar un objetivo. El jinete mismo es el yo. Porque tiene que cuidar de sus caballos y que se cumple ese objetivo. Como nosotros en la vida diaria tenemos que cumplir con diferentes cosas. Dentro de los caballos, imaginemos un corcel blanco. Ese sería el super yo. Que en un fin práctico es simplemente algo que tiene un objetivo. Tiene ya una moral, una ética si lo quieren ver así. Ya tiene clara la dirección que debe seguir. Mientras que en contraposición... Tenemos a un caballo casi indomable, muy difícil de manejar. Y este sería el ello. Este corcel oscuro busca otras cosas. Busca su propia supervivencia, una inmanencia. Simplemente es una pulsión tan extrema y difícil de manejar. Que simplemente es irracional. Esa es la manera de poder entender esos tres. El ello, el yo y super yo. Es la manera en que él estructura la psique humana. Al igual que otros conceptos como también la ambivalencia. Que es simplemente tener al mismo nivel y en el mismo sentido. El amor y el odio hacia algo o alguien. Igualmente y en menor medida podríamos decir que también están... Un par de conceptos más como la pulsión de muerte y pulsión de vida. Que en su definición más esencial, simplemente la pulsión de vida es el placer, felicidad o cosas que hacen que quieras seguir viviendo. El eros, en otras palabras. Y también la pulsión de muerte. Que es todo el aspecto negativo, el odio, el resentimiento, la tristeza. Todo lo que te hace sentir que no vale vivir. O que no hay mucho que decir sobre esta vida. Y en tercer lugar. Y también bastante importante. Y fundamental a la hora de hacer que todo esto esté cohesionado y tenga un sentido bastante fuerte. Hideaki Anno. Director y escritor de la serie. Pieza fundamental. Muy importante. Con un pasado muy trágico. Bastante tortuoso. Y también que sufrió varias depresiones a lo largo de su vida. Una durante la serie original. Y otra alrededor del año 2013, si no me equivoco. Y justamente él decidió, en un proyecto bastante personal, plasmar todas estas vivencias y experiencias. Y viene también, al momento de mencionar todo esto, una pregunta. ¿Qué era la intención de Hideaki Anno? ¿Cuál era su objetivo? Y muchos sobre todo van a decir. Si es que podemos interpretar la serie de cierta manera. ¿Cuál es el objetivo real de la serie? Si es que podemos decir que hay uno. Eso. No se preocupen, ya lo estaré explicando. Esta primera parte. Que, tranquilos. Los voy a seguir avisando. Y voy a, aún así, tratar de no traer tanto elemento de historia. Aunque, aún así, puede que se me escape. Ya que es difícil una serie de este estilo, una vez que ya la viste. Así que, recomiendo que, hasta este punto, puedan quedarse. Por ahora, vamos a tener un interludio. Por alguien bastante importante para mí. Y que, sobre todo, nos trae un mensaje muy interesante para la gente que quiera unirse a esta franquicia. Así que, ¡vamos a ello! ¿Qué es Evangelion para mí? Bueno, es una pregunta tan sencilla, pero que no tiene nada de simple en su respuesta. Igual que todo Evangelion. Para ponerlos en contexto, tengo que decirles que tengo casi 40 años a la fecha de la grabación. Y eso implica que estaba allí cuando se lanzó en televisión originalmente. Coincidentemente, cuando yo era un adolescente de aproximadamente unos 16 años. Más allá de que este relato se vuelva algo biográfico, quiero llevarlo a un análisis como una producción antemporal que ha tenido un fuerte impacto desde entonces y que desde la sociología nos debería llevar a entender qué factores influyen en la creación del show y, a su mismo tiempo, en su influencia en generaciones actuales. Sin desviarme tanto, el significado del show ha sido diferente en todas las etapas de mi vida. Desde el depresivo Shinji hasta el que puede cerrar círculos completos y despedirse de todo. Esta es una perspectiva que percibo muy diferente entre generaciones más jóvenes y la mía. Entre paréntesis, el show fue muy desagradable en aquel entonces como lo es para otros hoy. Volviendo al contraste de significado, hace poco que comentaba el final de Trice Upon a Time con un egresado de psicología que es bastante geek. Esto viene a relevancia porque él me compartía con mucha tristeza y que estaba muy decepcionado del final porque él entendió que todo lo que pasa durante las cuatro películas del Revealed fue en realidad, y esto es textual, un gran viajesote del protagonista. Y que cuando había ocurrido todo esto, pues, no se sentía como un final digno. Y yo como profesor y aficionado a la filosofía le hice una intervención y sin ánimas de hacer muchos spoilers, le comenté que la obra consta de varios niveles de lectura y que depende del espectador interpretar lo que ocurre. Al igual que los textos bíblicos, Evangelion cuenta con al menos tres niveles de interpretación. Uno literal, uno metafórico y un último que quizás cada quien lo puede tomar como algo místico o metafísico. Eso ya depende del gusto de cada quien. También quiero decir que mucha gente desprecia la obra de Hideaki Anno porque se queda precisamente en el primer nivel, en lo literal. Si uno solo ve todo desde ese enfoque, el show termina siendo solo otra caricatura más de mechas contra Kaijus y con personajes deprimidos. Pero al avanzar más, si vamos a un nivel más abajo, nos damos cuenta de que el show habla sobre la depresión, el abandono, el apego, crecer, la adolescencia y otros temas subyacentes. Pero si uno se abre aún todavía más a las ideas y complementa esto con algo de filosofía, algo de psicología o alguna rama fin, se da cuenta de que las ideas que discute Evangelion van desde el origen de la humanidad, su significado, su interacción con lo divino, lo maligno o incluso la percepción y, en su caso, la alteración de la realidad. Eso nos abre unas puertas enormes hacia el entendimiento propio y puede llevarnos al descubrimiento de nosotros mismos. Como ya dije antes, esto se verá afectado por las ideas que cada uno tenga. Esto se debe a que nuestra relación con nuestros padres o incluso con los amigos y los amores que hayamos tenido van a influenciar directamente en nuestro entendimiento. Así, citando al filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, aquel que comprende e interpreta puede hacerlo solo desde su propia situación. Eso es lo que él dijo. Esto quiere decir que la interpretación, él continuaba, no es un efecto de la comprensión, sino más bien que aquello que es comprendido es ya una interpretación. Fíjense qué fabuloso. Lo que eso nos trae es que Evangelion interpreta, cada quien lo interpreta según lo que ha vivido, lo que ha sentido y la amalgama de todo eso es lo que nos permitirá la comprensión. Y pues no es ninguna coincidencia que así sea. Si observamos solo los dos polos, el principio y el final, es decir, la serie original y el Rebuild, el primer capítulo y el último momento, nos damos cuenta de las mutaciones que sufrió el autor y que pudo plasmar en su último hito, en su último gran hit. Y pues como no hay nada más triste que un japonés triste, y vaya que Hideyakawa no estaba muy triste, tendríamos que preguntarnos si no lo hemos estado todos alguna vez, si alguna vez no hemos estado tan deprimidos como él. Es por eso que Tries Upon a Time tendrá un efecto muy fuerte en los fans de la obra. Aquellos para quienes el Rebuild es un remake al estilo del ratón de California, pues quizá lo fean nada más como un refrito, y tal vez descubran mucho tiempo después que la película no estaba tan mal, y por el contrario, no se pueden descubrir un montón de detalles. También eso los podría llevar a darse cuenta de que Tries Upon a un gran malestar en forma de una depresión, y que tal vez ahora ya lo puedan, o en su momento lo puedan discutir abiertamente. Y pues bueno, yo puedo seguir hablándoles del tema por días, pero no quiero monopolizar el espacio de este canal. Quiero agradecer a J-Code por la invitación, y como él dice, se apereable. Y muy bien, justamente ahora que acabamos de escuchar ese pequeño mensaje de voz que nos acaban de dejar, muchas gracias Teacher Towers, debo decirles que justamente ahora creo que entramos en un terreno un tanto más peligroso si es que ustedes quieren ver la serie y de manera íntegra disfrutarla. Eso sí, todavía no voy a hablar de esto mismo, solamente decirles, en cuanto a cronología, está en la descripción, está redactado de la manera en que tienen que verla, para que les sea más fácil de entenderlo. No se preocupen, si es que de cualquier manera se les complica o algo así, o si quieren que haga un video de una explicación de cómo entender un poco mejor la serie en cuanto a su cronología, díganmelo en los comentarios. Por lo demás, supongo que ya es momento de entrar a lo que nos interesa, así que de aquí en adelante, vamos a tener que hablar un poco más y entrar en materia sobre todo. Creo que lo que puedo decir de la franquicia a la hora de analizarla como un todo, ya que Evangelion, sí tengo que decir una cosa y es que es necesario hacer una distinción en lo que personalmente se puede decir de la obra a forma de interpretación, lo que la serie te está mostrando, y sobre todo y fundamental e importante tenerlo en mente siempre, qué es lo que el autor quiere con esta obra, cuál es el objetivo final que tiene esta obra, porque una cosa es que nosotros creamos que la serie quiere o está buscando hacer tal cosa, y otra es que verdaderamente quizá no sea así. Al igual que también decir que Evangelion es una historia que, muy enrelacionado a lo que escuchamos en el interluido que apreciamos, puede significar muchas cosas o distintas cosas dependiendo del periodo en que la gente lo vio, y sobre todo si tuvieron la cierta experiencia como por ejemplo yo lo tuve, de ver toda la serie de, de, digámoslo así, una sola tirada. Dependiendo, porque la gente que definitivamente lo vio en el 95, lo disfrutó con, viendo alguna otra, conociéndolo por el manga o lo que sea, definitivamente va a tener una experiencia completamente distinta de lo que ahora puede llegar a ser, o incluso los que vieron la película que salió en el año 2021, Thrice, definitivamente son experiencias distintas, y sobre todo, afecta un tanto la experiencia personal que cada quien puede llegar a tener con esta misma. Pero ahora sí, hablando de, de lo importante, regresando a Hideaki Anno, debo decir yo, que para mí nunca estuvo, y esto me remito a la serie original, capítulo 25 y 26, lo que ocurre del 24, para el 25, a mí ya me estaba dejando algo, una sensación extraña, de decir, esto no puede terminar así, no podemos dar un salto de uno al otro, no hay tal cosa como eso, no podemos hacer radical, una idea tan radical como, de lo que se está planteando y lo que se venía construyendo, cambiarlo por algo que nos falta una parte intermedia, si no es de una u otra manera, imposible de comprender qué es lo que esta serie quiere lograr, ya que, lo que quiero decir es que, Hideaki Anno, y eso es una cosa que yo me preguntaba, al ver estos capítulos, antes de entrar siquiera a, el final de Evangelion, fue, ¿de verdad él concluyó la serie como él quería? ya que cabe mencionar que la serie sufrió de una falta de presupuesto, fue muy limitado, muy ajustado, muy difícil, los últimos dos capítulos, muchos los ven como infames por la parte de las crayolas, o de que la animación es más sencilla, pero aún así, se puede entender y disfrutar de una manera, una vez que se entiende bien, el trasfondo, de cómo es que se llevó este proyecto, y sobre todo, historias curiosas como que, hubo diferentes inversores, entre ellos tuvimos a Sega, por eso es que en los capítulos, previos a, a estos últimos dos, al 2526, si se fijan, cuando Asuka, está en la casa de la, representante, de la clase, está jugando en un Sega Saturn, es por ese mismo detalle, que igualmente, y solamente para concluir con este pequeño inciso, Sega nunca le tuvo mucha fe a este anime, verdaderamente ellos lo veían como una cosa extraña, ni siquiera, les parecía algo muy seguro, por lo cual podemos interpretar que la historia también les parecía una cosa, que era difícilmente comercial, o que tuviera un éxito, pero ahora sí, una vez que digo esto, a mí, como digo, nunca me quedó claro, que él verdaderamente concluyera la historia de la manera en la que él lo veía más, óptimo, para lo que era su proyecto, de hecho esto en parte, siguió manteniéndose en mi mente, ya que en el 2021, antes de que oficialmente Occidente tuviera el acceso a esta película, Hideaki Anno tuvo una entrevista para la Comic Con del 2021, donde le hicieron una pregunta muy curiosa, esta pregunta, era si él ya había tenido la idea clara de cómo era su final, cómo era lo que él quería plasmar, y lo que él responde es verdaderamente interesante, él dice que no fue así, que más bien, él tenía un esbozo, o una idea, pero un tanto vaga, había elementos ya definidos, pero en realidad, no había algo en sí, y completamente hecho, o terminado, y esto, como digo, me regresó a esa pregunta, lo digo porque verdaderamente, lo que mencionaba de dar ese salto del capítulo 24, al 25, es de otra manera imposible de entender, y con esto también voy a que, el problema de la interpretación de Evangelion es que, la interpretación puede cegar completamente, o superponerse a lo que vemos en pantalla, y lo que está ocurriendo, es por ello que como digo, al menos en mi opinión, Hideaki Anno, si llegó a culminar la serie, de la manera en la que quería, a través de las películas, más adelante hablaré un poco, de si estuvo justificado o no, o si tiene sentido o no, que tuviéramos The Revealed of Evangelion, que fue esta serie de películas, al igual de otro material suplementario, que surgió por allí, y es un poco oscuro, porque la gente no lo menciona mucho, pero aún así es importante, por lo cual, si me preguntan, lo más importante de Evangelion, para tener algo verdaderamente, claro e incuestionable, es primero comprender, a quien es Hideaki Anno, alguien que como digo, pasó muchas cosas, mucha penuria, llegar hasta, donde él es ahora, donde él está ahora, teniendo una vida mejor, pudiendo aspirar a, superar eso, o afrontarlo, creo que es una manera, de comprender, como es que la serie, inicia tan oscura, tan densa, tan, hace cierto punto difícil, de entender, o de acercarse, siquiera, a los primeros, tres capítulos, y justamente, lo que es ahora, con esto, ojo, no quiero decir, ni quiero insinuar, que Evangelion se ha hecho algo, que fuera, muy distante, de lo que es su inicio, porque no es así, o sea, los cuidados, que la serie ha tenido, y las formas, en las que se ha mantenido, siguen allí, otra cosa, es que de repente, la mercadotecnia, o diferentes, agentes, dentro de, cara, que es el estudio, que tiene a Evangelion, o Gainax, en su momento, quisieran, o hicieran distintas cosas, pero como digo, simplemente es eso, porque incluso, hasta este mensaje, que digo, de, el afrontar el pasado, y encontrar alguna manera, de sobreponerse a ello, ya estaba en la serie original, porque verdaderamente, esos dos capítulos, es final, entre comillas, original, que yo quiero, rehuir de decir eso, porque en realidad, no podemos decir, que la serie tuvo, tres finales, porque cada uno, anularía al otro, como digo, eso ya estaba presente, en la serie original, sin esos capítulos, incluso hasta los capítulos, más ligeros, también tenían esa idea, y es, es justamente eso mismo, incluso hasta, The End of Evangelion, que no se puede comprender, sin estos capítulos, ya que están relacionados, es otra manera, de explicar que también, la serie, si tenía ese foco, y otra cosa, fue la diferente interpretación, o en cierta medida, mmm, vista, que la gente, le puedo dar, a esta misma serie, por eso digo, que al menos, para mí, está resuelta esa pregunta, ya que, yo diría que sí, y justamente, por eso es que tenemos, el final de Evangelion, o The End, como le quieran decir, y Revealed, ya que justamente, yo no puedo concebir, que una, película, culmine, con el, con el One More Final, donde está Asuka, y Shinji, en la playa, y simplemente, termine todo, en la caricia, que, que, anula, ese sentimiento de odio, de Shinji, y de repente, ya no pase nada, como digo, cuando ya tenemos, bien claro, esos capítulos, ocurren, al mismo tiempo, que la película, o sea, son, los dos, los dos son partes, de un, de un mismo, entre comillas, final, o más bien, como me gusta ponerlo a mí, el final, es solamente el principio, y es justamente, lo que pasó aquí, es por eso mismo, que como digo, no es, al menos desde mi punto de vista, y sobre todo, con lo que, la serie es, y la experiencia de Anno, difícil de entender, que él quisiera, como digo, plasmar todo esto aquí, de otra manera, también no tiene sentido, que Revealed, inicie de la forma, en la que inicie, tenga sus guiños, a la serie, y cosas que, ya no son tan sutiles, como por ejemplo, el mar rojo, o el hecho también, de que, por ejemplo, en las peli, bueno, y este quizá ya, para muchos si fue un guiño, pero en realidad, era una manera de indicar, sigues creyendo, que esto es completamente, ajeno e independiente, cosas como que, por ejemplo, Kaworu tenga memorias de, Neon Genesis, de la serie original, e igualmente, cosas que son más, hacia la audiencia, como por ejemplo, que Asuka, lleve parche, en el mismo, donde ocurre, esta escena, trágica, The End of Evangelion, la parte de, los mataré, con los Eva series, como digo, es justamente eso, ahora sí, ya nada más, dejando ese punto claro, que es lo que diría yo, de la serie, en cuanto a su objetivo, que es simplemente ese, Kiriaki Anno, representando todo lo que vivió, y dando el mensaje de Oigan, es difícil, es complicado, pero se puede, por el otro lado, y también si es que, lo queremos ver así, la serie, como digo, muestra eso, diría que también, igualmente ese sería el objetivo, no solo de Hideaki Anno, sino también de la serie misma, ya que, como digo, de otra manera, pensar en Revealed, como algo separado, es completamente difícil, al menos desde mi punto de vista, y sobre todo, porque tiene la participación de él, porque de otra manera, si es que, nos vamos con eso, de que, todo lo que es después de The End, ya es material suplementario, pues entonces, tenemos problemas, a la hora de establecer, qué es y qué no es, e igualmente, las teorías que surgen, de todo esto, y en el aspecto personal, lo que Evangelion, es para mí, irónicamente coincidente, con esto, y debo, mencionar un poco, de cómo es que conocí Evangelion, hace, cinco años, de repente, la serie, me pareció algo interesante, y empecé a escuchar, la música de la serie, y, me dio curiosidad, de acercarme un poco más, antes de esto, ya había, visto un poco de la serie, había visto mucho material, promocional, ya, podía ubicar a personajes, como Shinji, Asuka, o Rei, e igualmente, a otros de, de la serie, como por ejemplo, bloguendo, por esa, la forma, su pose que tiene, cuando está poniendo sus, manos sobre su rostro, y solamente deja ver sus lentes, justamente, yo tenía una cierta idea de esto, no, no clara, ni en la sustancia de la franquicia, pero sí, de la forma, de la misma franquicia, y también he hecho, posters, y mucho material, de las películas de Revealed, sobre todo de la tercera, los posters, donde aparece Shinji, y Kaworu, por lo cual, decidí verla, y, para ese momento, yo estaba pasando por una crisis personal, y tengo que decir que, va a sonar muy extraño, pero no me resultó tan difícil, de comprender la serie, en cuanto a lo que esta, ofrecía, y sobre todo, porque una cosa, Evangelion, eso sí debemos tenerlo bien claro, hay momentos donde es explícito, otros momentos donde, en base a que tengas que ver toda la serie, una y otra vez, y tengas que analizar bien, y jugar a ser detective, puedes llegar a comprenderlo, pero, la gran mayoría del tiempo, tienes que hacerlo de una manera intuitiva, ya que, a falta de una definición, que sea explícita, y bastante clara, pues no tenemos en realidad, mucho más que, eso mismo, que como digo, también no está mal, ya que a veces, una definición no es tan necesaria, cuando, intuitivamente se puede comprender, o a base de lo que, en pantalla, se puede llegar a, asimilar, y justamente, esto lo menciono, porque para mí, Evangelion ha sido justamente eso, es el cambio, de, estar en un estado terrible, o estar en un momento muy complicado, como por ejemplo, es innegable pensar que Shingi, es un gran personaje, y lo digo porque, verdaderamente, la forma en la que está escrito, que se desarrolla, como es que actúa, y sobre todo, como es que, él es bastante compatible, con todo lo que le está ocurriendo, es impresionante, a pesar de que muchos lo detesten, yo, definitivamente, lo considero uno de los mejores personajes, de la historia del anime, si me lo preguntan, definitivamente, se lo merece, bastante bien, eso sí, de repente, obviamente es complicado, y es, sobre todo, llegar a empatizar, por las cosas que podemos llegar a ver, que ocurren en la serie, o sobre todo, The End, que es la parte que muchos más detestan, de Shingi, pero como digo, la forma en la que lo desarrollan, es increíblemente bien hecha, y es, justamente eso, ya que también, una cosa que debo decir, es que muchos, se llegan a identificar con, Rei, algunos con Asuka, que son quizá los menos, pero yo me llegué a identificar, bastante con Shingi, por eso digo que, para mí la serie, no fue tan difícil de comprender, para ese punto, y es justamente eso, al grado que también, de hecho, hay escenas que, para mí personalmente, son difíciles de evadir, o sea, digamos que se quedaron grabadas, una de ellas, por ejemplo, es la escena de, Shingi, que está recostado, Asuka entra en su habitación, ella se acuesta, a su lado, y de repente, Shingi la admira, la está viendo, y de repente, cuando Asuka, empieza a murmurar, mamá, ella empieza, en ese momento, Shingi, la imagen que él tenía, de esta Asuka perfecta, que era una guerrera, y todo esto, se empieza, a caer, esta imagen de perfección, y de, esta belleza inigualable, empieza a desaparecer, y lo mismo que él dice, tú también eres un niño, o sea, el aspecto de decirle, que ella no ha madurado, que ella no es alguien, realmente, de una estatura, o de un nivel así, de grande, fue un momento, muy impactante para mí, porque, me encantó, qué tan, qué tan, expresivo puede ser, por lo que digo, de lo intuitivo, aquí está muy bien eso, es lo que, como digo, es fantástico, de la serie, y por eso es que, yo la considero, así de grande, y, también una cosa, con esto de la interpretación, rescatando un poco, de lo que decía, esa, interpretación, yo siempre fui, un poco más precavido, ya que, para mí, nunca ha sido, que la serie, nunca, ningún producto, es lo que yo quiera decir de él, un producto es, y otra cosa, es la interpretación, o sea, por mucho que, me guste escuchar, no lo sea, a Beethoven, o lo que sea, no puedo decir, que esta canción, diferentemente, de la intención del autor, es otra cosa, es justamente, por eso que, a medida que veía la serie, incluso con Revealed, y tras ver el final, el año pasado, perfectamente confirmó, que, o al menos, no está tan alejada, mi, mi propia interpretación, de lo que la serie, puede llegar a ser, como digo, a final de cuentas, también el truco, está en que Evangelion, eso tenemos que tenerlo, bien claro, no es una serie, que esté, digamoslo así, tan ligada, a querer ser explícita, por lo que menciono, de hecho, hasta las declaraciones, de Hideaki Anno, ayudaron bastante, que la gente, se mantuviera en esta idea, porque lo que él dice, la serie, en sí está completa, la cosa es que, simplemente, todo está contenido allí, y tú puedes interpretarlo, y darle el sentido, que quieras, aunque como digo, esto tiene límites, y también, no todas las interpretaciones, son igual de válidas, lo digo porque, la gente que, crea, o considere que, por ejemplo, Pempen, es el villano más grande, de la historia, y es el más maquiavélico, incluso más que Gendo, o que, Ciele, o, Celle, como le quieran decir, esta organización, de los siete ojos, pues, ¿qué les voy a decir? yo, yo sí tengo mis reservas, con todo esto, y es por eso, que la serie es así, o igualmente, unos casos extraños, que también se suscitan, por estas interpretaciones, que no me voy a meter mucho en ellas, como digo, y tampoco quiero ridiculizar a nadie, pero es simplemente eso, hay que tener cuidado, de que, la, la opinión, no se vuelva, no se quiera convertir, de repente, en realidad, eso es lo que, a lo que quiero apuntar, y también, otros aspectos, que me encantan, de la serie, y que no se mencionan mucho, es el hecho, de cómo es que la historia, o más bien, en los capítulos, está muy bien llevado, la, logística, o el, la cadena de comando, en el primer capítulo, recordemos, están los militares, fracasan, al intentar destruir, al primer ángel, y, lo que ocurre, es que, le pasan el mando, a, a Nerf, por lo cual, está bastante bien, cómo es que se llega a manejar, y no es simplemente de que, ah, tuvimos el control, y punto, no hubo nada de esto, no hubo un cierto conflicto, entre diferentes facciones, igualmente, en los siguientes capítulos, la forma en que se lleva, la, las, las planeaciones, cómo es que cada uno, cambia entre, el comando que tiene, por ejemplo, Gendo, a cuando se lo, pasa a Fuyutsuki, o cuando de repente, se lo delegan, a Misato, es igualmente impresionante, eso es un aspecto, bastante bueno, la historia está eso, que, aún con su oscuridad, que puede llegar a tener, está muy bien llevada, oscuridad en este punto, entendámoslo como, que es difícil de, distinguir a veces, no tanto porque, verdaderamente la serie es oscura, cuando en realidad, si tiene sus momentos, bastante oscuros, al igual que tiene sus momentos, bastante relajados, no en vano, muchos tenemos todavía en mente, el recuerdo de la sonrisa de Rey, o la aparición de Asuka, o momentos de ese estilo, pero es justamente eso que digo, no hay unos, no hay, al menos en esta serie, no hay uno sin el otro, son increíblemente importantes los dos, también el mundo que Evangelion plantea, es uno terrible, verdaderamente, pensar que, todo lo que estamos viendo, es increíblemente complicado, una humanidad, que está en una crisis bien grande, y cómo es que se logra, manejar todo esto, e igualmente, el uso masivo de las N2, que quienes hayan investigado más, que es la mina N2, se darán cuenta de que, en realidad, la están utilizando un poco más ligeramente, de lo que, no sé, en este mundo se podría llegar a utilizar, pero como digo, es simplemente eso, que es impresionante, lo que decía hace rato, el, el bajo presupuesto que tenía la serie, jugaba en contra, por la calidad de dibujo, en momentos de la animación no ser tan fluida, o que tenían que limitar, lo que en pantalla tú tenías que ver, pero al final, irónicamente, esto traía una ventaja, muy considerable para la misma, para empezar con esto, las batallas, me encantan por el hecho, de cómo es que se siente tan, intenso, tan crucial, que el piloto del EVA, no fracase, si fracasa, todos perdieron, y lo digo porque, verdaderamente tienes la visión, tanto del piloto, que es quien está en la línea, dándolo todo, o enfrentándose al ángel, del otro lado, tienes a los operarios, y a la gente que está en el geofrente, y cómo es que, ellos interpretan todo, y tienen la información completa, y al ver esas dos partes, tienes una perspectiva, bastante interesante, porque ahora, comprendes el peligro, que se están enfrentando, los pilotos, y de igual medida, lo que ellos tienen que lograr, hacer en, en la misma misión, y por el otro lado, y sustancialmente, lo que me parece a mí, aún mejor, las escenas, detenidas, donde de repente, es nada más un cuadro, en pantalla, tienes la música, tienes sonido de fondo, y esto es especial, porque, ¿cuántos no recuerdan esa escena, donde está Asuka y Rei, en el elevador, y de repente, se quedan las dos separadas, se nota esa tensión, ese ambiente, pesado que tienen entre ellas, y cómo es que Asuka, le da esa, bofetada a Rei, es increíble, igualmente, la escena de Kaworu, cuando Shinji, lo está deteniendo, al llegar al dogma terminal, y después, tiene que tomar la decisión, es como digo, algo increíblemente impresionante, también, mencionando esto mismo, Evangelion, es el anime, de la, de la distancia, en el, si no me creen, regresemos al capítulo 2, las escenas de, el hospital, incluso en la serie en general, cuando de repente, está esa distancia, tan marcada, de Misato, Shinji, y los demás personajes, muy, en consonancia con, el campo AT, que esas siglas, significan, campo de absoluto terror, el AT significa eso, al igual que es la cosa, que en la serie, hace que cada ser humano, mantenga, su forma física, y no se, combine con la nada, muy en sintonía, con la, con la, con el budismo, y con la filosofía, de Arthur Schopenhauer, e incluso también, con la de Freud, porque para él, la forma de llegar a, digamos así, ser feliz, era a través de la meditación, donde tú desaparecias, y te convertías en parte del todo, como digo, justamente todo eso, y es lo, lo impresionante, como es que, utiliza muy bien, esas desventajas, a su favor, algo simplemente increíble, igualmente la música, magnífica, ese opening, tan genial, que todo el mundo, hasta el día de hoy, sigue teniendo en mente, y que se ha parodiado, hasta el infinito, y más allá, o igualmente, otras canciones, como por ejemplo, Com Saucer Todd, que muchos lo tienen en mente, aunque, me encanta también, Everything You've Ever Dreamed, que es una canción eliminada, de The End, e igualmente, Reveals, para no dejarlos atrás, todas las canciones, de 3.0, me parecen fantásticas, Thrive's Upon a Time, tiene un soundtrack, muy variado, muy exquisito, genial, y es, es lo que digo, incluso también, el opening, como olvidar a Fly Me to the Moon, que también, una cosa curiosa de este, el opening, si se daba en cuenta, variaba en los capítulos, de repente, teníamos a la cantante usual, en otras ocasiones, teníamos a Asuka, perdón, a Rei cantándolo, o era distinto, por lo cual, es bastante genial, todo esto, como digo, Evangelion es muy curioso, como es que sabe, manejar también, todos esos elementos, y los utiliza, a su favor, aunque también, como digo, si es que, nos limitamos, a una interpretación, tan, poco elaborada, vamos a tener una serie, que es conflictiva, a más no poder, y sobre todo, como digo, quedándonos, solamente en el anime, es de una, de otra, de otra forma, es, poco inteligible, lo que está ocurriendo, y sobre todo, captar ese mensaje, tan importante, de esta serie, ya que, a pesar de que si, la serie habla de, este factor, que el cual es la individualidad, y lo que te hace ser, igualmente también, no niega el hecho, de que es necesario, porque a final de cuentas, si todos somos uno, no somos nada, por ello, es que, la, evolución artificial, o el proyecto, de instrumentalización humana, o complementación humana, fue un fracaso gigantesco, porque si se dan cuenta, que terrible, y horrendo futuro, sería tener a todo mundo, escarbando en tus memorias, en tu pensamiento, en lo que estás haciendo, sin tener descanso, y nadie le gustaría eso, si, es una idea, que en papel, suena muy bonito, y lo que quieran, muy noble, pero si, terminó fracasando, porque su idea, era incompatible, con lo que es el ser humano, en sí, ya que la privacidad, también es parte de esto, y de hecho, también es por eso, que en el capítulo 26, cuando de repente, vemos las escenas, de Misato, recordando, algunas memorias, o en el 25, perdón, 25-26, e igualmente, en la película, un detalle, que a muchos se les pasa, hay fragmentos, de ese capítulo, que aparecen, esta parte, donde aparece un ventilador, y está, está, Misato, junto a, Kaji, está tomada, directamente de ese capítulo, otra cosa más para, si no se llegó a entender, o no suena muy convincente, lo que digo, de que Evangelion, es un final único, que al final, lleva a que, veamos Revealed, que es el auténtico final, de todo esto, que más adelante, hablaré un poco, de Revealed, ya que considero, que sí tiene sus puntos buenos, a pesar de lo que podamos decir, o criticarle, directamente a esta, por lo cual, es eso mismo, es interesantísimo, todo esto, porque al final de cuentas, es lo que les digo, es increíblemente interesante, como es que, tantos factores, distintos, complicados, hasta cierto punto de manejar, logran hacer que esta serie, bien planteada, y bien analizada, sobre todo, como lo que se tiene que hacer, en algo de este calibre, te ofrece algo tan único, y tan, poco, replicable, o continuable, podríamos decir, en otras franquicias, o en otros animes, o incluso cualquier producción, de cualquier destino, o cualquier índole, es por eso que, como digo, es increíblemente, memorable esta serie, ahora sí, que ya mencioné, todo esto de la serie original, quien diría que también, nos tomaría, alrededor de 10 años, ya que Revealed, se estrenó en 2007, justamente, 10 años después de The End, ya que en el 97, se estrenaron, el cortometraje, o bueno, no tan cortometraje, pero aún así, Death and Rebirth, que, una cosa que no mencioné, si es que no quieren ver la serie, y simplemente quieren ver un resumen rápido, o si es que ya la vieron, y quieren saltarse directamente a la serie, por lo que sea, está bastante bien, Death and Rebirth, porque es en orden cronológico, te cuenta la historia del anime, resumido, pero eso sí, y punto fundamental, escenas extendidas, y canónicas, que en la serie no se llegaron a ver, pero están aquí, y siguen siendo igualmente relevantes, y después tuvimos The End, que es la película, que a todo mundo, le dejó rascándose la cabeza, ese póster increíble, era ahí de fondo, Shinji, y Asuka en la playa, una escena, que es simplemente, impresionante, visualmente, majestuosa, y en este, y sobre todo en esta película, lo que se llegó a ser, los valores de producción, que tiene esta serie, es simplemente, impresionante, igualmente, el ya mencionado, la ya mencionada, perdón, banda sonora, y es así como, en 2007, llegó esta película, que inició con una, guerra, entre, la gente que es, apreciadora de Evangelion, siendo esta su primera película, o gente simplemente, que ya tenía, mucho tiempo, y eran veteranos, porque, esto de hecho, es lo que más, me he encontrado frecuentemente, hablando de los Rebuild, hay gente que está peleada, porque cada Rebuild, le parece el mejor, mientras que el siguiente, o el anterior, le parece el peor, como digo, hay gente que este, lo detesta, y piensa que el segundo, es el mejor, hay gente que piensa, que el tercero, es el mejor, y los anteriores, no valen, pero en general, todos estamos de acuerdo, en que, Thrice, o Shin Evangelion, como le llaman en Japón, a la película final, siendo es que, es el final digno, y uno necesario, que como digo, es una película polémica, pero si se quedan a verla, es también porque, nos interesa Evangelion, y de otra manera, no estaríamos aquí, al igual que la animación, está bastante bien, la música, igualmente, bastante buena, no hay puntos, realmente negativos, en esa parte tan técnica, quizá la crítica, que le vayan a dar, es volver a ver otra vez, Evangelion, aunque, como mencioné, hace rato, se dejan pistas, y datos, de que esto, no es un remake, no es un recuento, de la primera película, cuando concluye, la instrumentación humana, y el mundo está por, bueno, vemos ese mundo destruido, pero en base a tener, los capítulos 25 y 26, podemos llegar a comprender, que Shinji, dio una especie, de reinicio, más tirándole a, una, no quiero decir, reencarnación, pero si, una, vivencia, posterior, de lo que fue la serie, o más bien, una revivencia, por así decirlo, de lo que ocurrió, en la serie, una, un regreso, a la serie original, con eso sí, los cambios, y distintas cosas, el primero, y más notable, como mencioné, el más rojo, mismo que vimos, al final, de The End of Evangelion, y no solo eso, los personajes, también aquí, son distintos, ya no van a fracasar, o ya no van a tener, ese, ese, error, o esos problemas, que sí tenía, en la serie original, tan exagerado, tan marcado, como era allí, Shinji, aquí ya tiene, un poco más de voluntad, Asuka, no tiene esa depresión, de caballo, tan fuerte, que tenía, en la serie original, Rey, ya tiene un poco más, de personalidad, y no es tan débil, como en la serie, donde, en la serie original, donde ella, se limitaba, a cumplir órdenes, y punto, igualmente, Misato, que ahora, tiene un mayor, rango, en la jerarquía, y por eso es que, ella le muestra a Shinji, ese gigante blanco, que está oculto, dentro de, Nerf, y es justamente eso, o sea, por eso, por esos detallitos, para mí sí, sí valió bastante ver la película, no diría que, como digo, tenga sentido esta película, si es que no te interesa Evangelion, y es quizá el punto más negativo, de todas estas películas, ya que, de otra manera, es imposible, poder apreciarlas, es algo comprensible, porque, igualmente, muchas secuelas, o muchas, muchos productos derivados, van a tener el problema, de que, si no tienen el, el fundamento, o lo que vino antes, de otra manera, es imposible, hacer que la gente, las quiera, apreciar, no es exclusivo de Evangelion, pero aquí está bastante marcado, igualmente 2.0, que es donde tenemos ya, el cambio radical, y se empieza a marcar más, de que esto no es la serie, tanto así, que desde la introducción, con donde vemos esta, piloto, Mari, Makinami, que ella misma, viene a cambiar la serie, de una manera distinta, tanto así que, la forma en la que inicia, el Inguirishi, de Kaji, si es que la vieron en japonés, está bastante increíble, y también, como es que, cuando ella interactúa, con Shinji, si se fijaron en ese detalle, en, Neon Genesis, hasta esta película, de Rebuild, el Walkman, de Shinji, estaba repetido, en dos canciones, número 25, número 26, que era una forma, bastante, curiosa, si me lo, si me lo preguntan, de, seguir hablando, del pasado, como digo, por eso, que se quedara siempre, en esas dos canciones, hasta que cuando ella llega, la canción cambia a 27, y es algo, que creo que nos está, dando una pequeña pista, de que, en efecto, lo que vamos a ver, después de aquí, va a ser abandonar eso, no en una forma, de decirlo, de traicionarlo, o negar el pasado, sino simplemente, avanzar, al final de cuentas, era algo, imposible, de mantener una serie, que se quedara ciclada, en ese, pasado, más que nada, por, digámoslo así, los fans, si lo queremos ver así, o por las ideas, que como digo, el estudio de animación, o que tenía los derechos, de Evangelion, podían llegar a, a plantar, aquí, y por eso, es que tenemos este, esta película, donde también, el impacto, este casi tercer impacto, que vemos aquí, se ve tan distinto, del anterior, del que si vimos en, The End, verdaderamente, es tan distinto, igualmente, una cosa que no mencioné, los diseños de los EVA, se ven muy distintos, hay diferentes colores, se ven un poco más, robóticos, y de hecho, también es por eso que, en la primera película, si nos fijábamos bien, el EVA 01, se activaba, e interponía, su mano, para proteger a Shinji, como lo hace también, en The End, aquí eso no ocurre, y ya te empiezo a plantear, que en efecto, es similar, pero no es lo mismo, hay algo más en esto, y por eso tenemos, ese final tan caótico, que, me lleva a hablar, un poco de 3.0, y después también de, Shin Evangelion, para no decir, Thrice upon a time, y es, justamente que, muchos no consideraron, que, esa escena final, iba a ser tan importante, porque, una cosa que tiene, esta serie de películas, es que al final, te muestran un pequeño resumen, perdón, un pequeño trailer, de lo que va a ser, el siguiente proyecto, de 1.0, te mostraban escenas, de la siguiente película, mientras que aquí, se muestran, fragmentos, de un futuro muy distinto, el EVA-01, se ve que está creándose, una, un campo de contención, y también, como es que, se crean, o sea, se ven distintas cosas, Gendo escapando, Fuyutsuki con una mula, en un mismo recuadro, igualmente, que tienen detenida, a Mari y Makinami, igualmente Asuka, con parche, y hablando de Asuka también, en la serie original, su apellido era Langley Sorio, en este, es Langley Shkinami, un pequeño detalle, para cambiar también, todo esto, y sobre todo, un giro al personaje, que también, nos da una explicación, de por qué, aquí es un poco más, tranquila, aunque aún así, con su personalidad, bastante fuerte, e intensa, y, como digo, ese final, quien nos diría, que nos iba a llevar, a algo que, es completamente, distinto, a lo que la gente, tiene en mente, de Evangelion, si ya de por sí, la película, a la mitad, ya era, increíblemente, distinta, de lo que era, la serie original, ahora 3.0, o, You Can't Redo, verdaderamente, ofrece algo, vaya, impresionante, la calidad de animación, aquí está, increíblemente bien, ese, la manera, en la que inicia, con todo ese trasfondo, psicológico, con el live action, la gente allí, muy similar, a como fue, en la escena esta, de The End, donde aparece, el cine, se ve la gente, en sus butacas, e igualmente, una cosa, que muchos no mencionan, el recuerdo, donde aparece, la, seiyus, o actrices de voz, de Asuka, Rei, y Misato, en el público, que, como digo, es justamente eso, esta película también, de hecho, es la que, por mucho tiempo, fue la más, duramente criticada, a no ver si me lo preguntan, en internet, todo el mundo decía, que era una película terrible, que era hecha por el fanservice, quien sabe que, que ese personaje, de lentes rojos, era simplemente, para vender más figuras, cosa que a Gainax, claramente, perdón, a Kara, le interesaba mucho, así que, no se preocupen, los amiguitos, de estudios Kara, quieren que esas figuras, se vendan, al igual también, como esta película, se siente distinto, pero también tiene elementos, todavía familiares, la presencia de Kaworu, como es que, Rei de nuevo cuenta, es, es integrada a la historia, como vemos que, Fuyutsuki, ya le cuenta, explícitamente, todo el plan, y todo lo que Gendo, quiere, a Shinji, como vemos en esta, película, Asuka con ese parche, que si es que, ya hubiera sobrevivido, al incidente, de los EVA series, se vería, e igualmente, lo que es, Ville, esta organización, creada por Kaji, el mismo que era un espía, dentro de la serie original, dejó un legado, bastante impresionante, Misato muy cambiada, igualmente, Ritsuko, Maya, los demás operarios, todo lo que podemos apreciar, incluso, Sakura, la hermana de, Toji Suzuhara, de la serie original, vaya, o sea, es algo que a mí, como digo, dentro de lo negativo, que tiene esta película, que como digo, otra vez es, definitivamente, es la película más inaccesible, inaccesible, perdón, de todo Evangelion, es la más difícil, junto con la película final, increíblemente complicado, de acercarte a ella, sin que mínimamente, seas fan de Evangelion, y dos, estás dispuesto a ver, una cantidad de material extra, como digo, ese es el aspecto más negativo, de esta película, pero por el otro, que en realidad, está bien llevada, tiene muchos secretos, en pantalla, muchos elementos allí, presentes, y cosas que, para ese punto, nadie se explicaba, como el artefacto, de Nabucodonosor, que tendría una importancia, bastante marcada, en la siguiente película, y así es como llegamos, a este futuro, pasan 15 años, el mundo es un caos, está terriblemente destruido, y vemos que también, pasó algo más, porque el mundo, no se veía así de aniquilado, al final de 2.0, así que algo, algo ocurrió aquí, pero antes de eso, Until You Come To Me, fue un corto, que se sacó, no recuerdo si fue antes, o fue después de esta película, pero el punto, es que este corto, mostraba la evolución, de los personajes, de Neo Genesis, hasta Reveal, como es que eran, en la serie original, y como son ahora, y culminaba, con un par de escenas, de unos, de una escena, de un campo, donde se ve, donde se ven las vías, del tren, rojo, y eso justamente, si es que se dieron cuenta, era lo que estábamos viendo, que sería después, la manera en la que inicia, obviamente, quitando la escena de París, de Sheen Evangelion, o Thrice Upon a Time, 3.0, más 1.0, que, es increíble, todo esto, la película final, de la serie, que también, antes de esto, si es que, alguien de aquí, tuvo la fortuna, de estar en Japón, o conocer a alguien, que vio la película allá, estaban regalando, pósters, de la película, firmado por los Seiyus, actores de voz, de Evangelion, y más importante, estaban regalando, un manga, precuela, que, esto ocurría, antes de 3.0, de la película anterior, donde, estaba interesante, porque te planteaba, cosas que eran interesantes, como, la dinámica que tiene, Asuka, con, Makinami, y también, qué es lo que Asuka siente, en ese momento, antes de reencontrarse, con, el compañero que ella, conoció, que en la serie original, definitivamente, se me lo preguntan, si, con lo que se ve en pantalla, y con lo que se puede intuir, y lo que se puede concluir, ya, de todo esto, ella, si, estaba, atraída, a Shinji, igualmente, Shinji, hacia ella, y en esta película, aunque era muy dudoso, y aquí estaba, un poco más difícil, de comprender, también, podemos decir, eso mismo, si no lo han visto, lean ese manga, es interesante, y hay versiones, también coloreadas, así por si, lo quieren conseguir, y, esta tercera película, vaya, que se sintió, un poco distinto, porque, las, como inicia, las partes tranquilas, en esta pequeña villa, todo lo que ocurre allí, la gente que vive allí, vemos de nuevo, personajes regresando, si, es que en la película anterior, vimos a Sakura, Suzuhara, ahora vemos a Toji, Suzuhara, el sujeto, que golpeaba a Shinji, en la primera, en la serie original, y después se vuelve su amigo, Kensuke, Aida, también aparece aquí, increíble verlos de nuevo, igualmente, la representante de la clase, que seguro es la esposa de Toji, la hija que tienen ellos, o sea, es muy bonito ver, todo esto, igualmente, es muy agradable, todo este segmento, bastante más relajado, igualmente, vemos momentos de tensión, con Shinji, y Asuka, y, lo que pasa, esta película, simplemente, es el desenlace, de la, de Evangelion, fue justo el desenlace, si, al menos, al menos, me pareció bastante bien, fue bastante correcto, ya que también, seamos honestos, si seguíamos así, esperando por más finales, o, esto, dejándolo para más tiempo, pobre Hideaki, no hubiera tenido una depresión, más extrema, por decir, ahora tengo que cumplir, con expectativas, increíblemente complejas, y que yo no sé, si pueda llegar a, a cumplir con todo esto, y, también, entre otras cosas, los actores de voz, como no podemos hablar de ellos, ya mencioné a los japoneses, que están increíbles, mi preferido, dentro de la versión japonesa, es sin dudas, la Seiju, de Shinji, porque, es muy versátil, complementa muy bien, al personaje, y sobre todo, cuando él está, de una forma tan incómoda, y se empieza, a resquebrajar, increíble, es muy, muy buena interpretación, igualmente, para nuestras voces, en la región, de la Hispanoamérica, que son increíbles, Víctor Ugarte, como Shinji, Circe Luna, como Rei, y Gina Sánchez, o Georgina, como Asuka, fantástica, de hecho, Georgina Sánchez, dio una, compartió un mensaje, sobre esto, y que para ella, es el final de, de un gran proyecto, y de algo, increíblemente, apasionante, por lo cual, se agradece mucho, muchas gracias, a estos grandes actores, igualmente, al resto del elenco, muy buenos todos, Misato, sobre todo, también la destaco bastante, también al ya mencionado, Kaji, muy bueno, Gendo, como no mencionarlo, esa voz tan, tan determinada, y esa agresividad que tiene, y que se nota, muy, muy increíble, igualmente, Fuyutsuki, Maya, y los demás, increíble, y así es como tenemos, esta, esta, esta gran, gran, gran franquicia, que inicia como una serie, y culmina en películas, pero igualmente, tiene su otro material, como en cortos, y en mangas, simplemente, ya para, antes de ya dar la despedida, y la conclusión, final de todo esto, debo decir que, es una serie que también, si es que ustedes, quieren conocer un poco más, no se lo recomendaría, para nada, sé que suena un poco, extraño decir esto, pero, vamos, los que crean, que es canónico, los juegos de criar a Rey y Vasca, o sea, perdón, pero eso, eso no es así, igualmente, los juegos donde, donde de repente, tienes que hacer misiones, estilo RPG, no, no es muy, no es muy interesante, solamente, hay uno de esos, que sí es importante, y tiene elementos canónicos, e imprecederos, perdón, y de suma importancia, para todo esto, como es el hecho de, Neon Genesis Evangelion 2, de PlayStation 2, que el juego, una vez que avanzabas, en las misiones, desbloqueabas acceso a terminales, que te brindaban información, increíblemente importante, y ecanónica, se hace mención, a tales cosas, como por ejemplo, el hecho de que, lo, existía una raza ancestral, llamada, una raza llamada, los ancestrales, y esta misma, curiosamente, se menciona, en la película final, así que, no es difícil entender, por qué ha sido importante, también desbloqueas, algunos bocetos, como trajes especiales, y diseños alternativos, o cosas así, por lo que, ese es el único, que yo diría, que es importante, Evangelion, también tiene una cosa, que a mí me, que a mí me parece, curiosa, y es que, si viste el anime, lo viste, viste lo verdaderamente importante, el material original, no es el manga, el manga salió en el año 94, eso sí, salió antes, pero como una forma de, diría yo, plantear, qué tan bien, se vendía, ante el mercado, de ese momento, pero, el anime, como digo, es la versión canónica, las películas, con la participación de Anno, son totalmente canónicas, en mangas, solamente, hay uno que es canónico, que es el de, 3.0, menos, menos 120 minutos, si no me equivoco, que igualmente, está mencionado, en la descripción, y el corto, Until You Come To Me, adicionalmente, se lanzará, un material extra, que de seguro, va a ser un corto, de, no lo sé, 5 minutos, una cosa así, en la edición de Blu-ray, y DVD de la película, y hasta que, no salga, no estaremos hablando más, de ese contenido especial, quizá, si es que les interesa, ya, podrá hacer un pequeño análisis, o algo así, respectivo a esto, pero, como digo, simplemente es eso, el manga, es otra cosa, completamente distinta, Sadamoto, que es el artista, conceptual de la serie, mano derecha de Hideaki Anno, y artista, y escritor del manga, realmente siempre ha dicho, que él, lo que hizo, fue una interpretación, de lo que Hideaki Anno, plasmó, y no hay más, aunque eso sí, el manga tiene sus puntos fuertes, como que el dibujo está genial, es increíblemente, más explícito, que la serie misma, y no es difícil, ver, qué es lo que la serie, quiere comunicarte, aquí es muy distinto, y también, que es un tanto, menos impactante, pierde mucho de ese potencial, y de esa profundidad, que sí tiene la serie, e igualmente, una cosa que fue insólito, para su momento, como lo fue, el hecho, de que había una aparición, de un personaje, Makinami aparece allí, así es, Mari, en uno de los capítulos, del manga, llega a aparecer, y es el único personaje, de Revealed, de los nuevos, que llega a aparecer allí, para su momento, no sabíamos, qué se podía decir de esto, ya que el manga, sabíamos que no era canónico, porque no había participación, de Hideaki Anno, y también, él nunca llegó a mencionarlo, o a resaltarlo, por lo cual, quedaba descartado completamente, pero, igualmente, pues estaba allí, no se lo recomiendo mucho, está curioso, simplemente, si lo quieren coleccionar, o ya lo tienen, pues, no lo sé, díganmelo en los comentarios, o compártanme su experiencia, igualmente, con toda la franquicia, como decía, de los videojuegos, qué les voy a decir, o sea, si de verdad creen, que esos juegos, de crear a rey, son reales, pues no es así, o este, navegador, por así decirlo, que estaba en el Playstation 3, para Japón, donde la seiyu de Misato, te leía las noticias, también, o sea, no podemos decir más, o el, Neon Genesis Evangelion, de 64, increíblemente bizarro juego, pero pues ahí están, y las novelas visuales, que también, son muchas, hay demasiadas cosas, que se cuentan allí, y si quieren que después, se hable un poco más de esto, no sabía yo, que iba a ver, a Roboter, o Shinji alguna vez, el nuevo agente de la ley, así se los dejo, si quieren después, hablaré un poco más de, de ese, de esa extraña decisión, que hay en esa novela visual, igualmente, que tienen unos finales, que, oh dios, ya mejor, dejarlos así, y esto de ese, loquísimo material, suplementario, igualmente los, mangas hechos por fans, como, algunos que, continuaban con, The End, o algunos, incluso novelas oficiales, pero no canónicas, que eran versiones alternas, de lo que ocurría, al final de Evangelion, que, fracasaban, porque simplemente eran, intentos de ellos, explicar algo, que no nos concernía, y era más de Hideaki Anno, pero, así es todo ese material, tan extraño, y difícil, de entrar a, a ese mismo, pero que aún así, existe, y es porque la serie, como digo, tuvo un impacto grande, es muy, igualmente, como con el, lo que hablamos, el capítulo pasado, no hay manera, posible de explicar, cómo es que algo, sea tan popular, que la gente, le tenga un aprecio, que la gente, le tenga una estima, y un afecto, una pasión tan fuerte, y que la busquen, explicar y entender, si no es porque, verdaderamente, esta, está bien, esta es buena, es por eso mismo, y, así es como tenemos, esta serie, que como digo, simplemente, para regresar, un poco a lo que mencionaba, hace, hace un tiempo, para mí, esta serie, es justamente eso, el cambio de un momento difícil, y poder afrontarlo, y seguir adelante, como de hecho, el mismo final de, de 3.0, una vez que pasamos, por todo esto, por dejar atrás, ese mundo complejo, y difícil, del mundo, de los Evangelions, a un mundo sin ellos, un mundo, común, no queda otra más, que, decidir nuestro futuro, y afrontarlo, es así como, termine esta serie, también, otra cosa que, adicionalmente, debo mencionar, es que, si también, otra vez, lo que mencioné, en el podcast pasado, me servía para examinarme, a mí mismo, y era una especie de, terapia, Evangelion, también puedo decir, que es lo mismo, para mí, obviamente, desde un prisma, y ángulo distinto, pero aún así, para examinarme, Evangelion, de hecho, desde que la vi en 2017, hasta el 2020, fue verla, ininterrumpidamente, y era, como digo, una especie de ritual, de, una terapia, hasta que, en el 2021, no lo pude hacer, y justamente, para ese punto, Evangelion, una vez que vi, Sheen Evangelion, que la vi, de hecho, el sábado, 15, un día después, de que se estrenó, la película, en agosto, si no me equivoco, en ese momento, ya estaba pasando, por una, crisis, no, de índole, que yo había, yo hubiera causado, o en la que yo tuviera, una participación, y me estuviera afectando a mí, tan fuerte, como fue la del 2017, pero para ese momento, vamos, que, ya lo vi, lo vi con otros ojos, y era yo, prácticamente, y muy parecido a Shinji, ahora teniendo más voluntad, y teniendo esa capacidad plena, de poder actuar, de hecho, hubo un momento, donde, me estaba rompiendo un poco, y justamente, pensé en, en Voyager, esta canción, que podemos escuchar, al final de la película, bueno, previamente, a que Shinji, cree el nuevo Génesis, y, esa canción, la tenía en mente, para darme un poco de fuerzas, porque, como digo, así es como concluye, esta, gran, gran serie, no la recomendaría abiertamente, sino simplemente, al igual que, con, con el episodio pasado, simplemente, a los que le interese, y les parezca necesario, no es una serie para todos, tampoco se sientan, en la necesidad de verla, no hay tal cosa, como verlo por obligación, lo ves porque te interesa, o porque te causa curiosidad, no hay más, que como digo, es simplemente, eso, así concluye, esta, impresionante, trayectoria, de Hideaki Anno, que, ojalá, él pueda, superar lo que, sea, que le sigue causando, esa cierta molestia, gente, les agradezco mucho, por estar aquí, por escucharme, igualmente, un agradecimiento, reiterado, a mi amigo, Teacher Towers, gran mentor, si lo pusiera, en términos de la serie, mientras yo soy Shinji, veo en él a Akai, así que gente, de nuevo, muchas, muchas gracias, déjenme su comentario, díganme qué les pareció, qué les, sobre todo, si les gustó, esta primera faceta, del podcast, que tuvimos en este año, regresaremos después, el próximo año, en algún punto, ya ver en qué momento, si tienen algún tema, o algo más, que quieran que comenten, o si quieren, hablar un poco conmigo, sobre Evangelion, ya que les causó un, un terrible problema cerebral, el pasar por todo esto, pueden dejarme su comentario, igualmente, o unirse a mi Discord, ahí está el link del servidor, en caso de que lo quieran hacer, cuídense mucho, les agradezco bastante, muchas, muchas gracias, no por ver, por escucharme, así que gente, cuídense mucho, este fue Jacob, y, Zapere Aude, y,